Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas que estamos realizando desde el área de políticas abiertas y de promoción de diplomacia científica y cultural perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Esta serie de entrevistas tienen como objetivo, en este caso, sensibilizar respecto a qué está sucediendo en la región, pero también en el país, luego con otras entrevistas respecto a la ciencia abierta, en este caso. Y en el día de hoy tenemos el placer de contar con Walter Escalier, que es jefe de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de Cepal, en Chile, y es también precursor de una serie de webinars que es justamente hace más ya de aproximadamente siete años, ¿no, Walter? Que está llevando a cabo en la región respecto a ciencia abierta, gestión del conocimiento, gestión de datos, comunicación, bueno, y muchos temas más. Así que también los y las invitamos a visitar esa serie de webinars. Muchas gracias, Walter, por tu tiempo y por estar hoy presente en esta serie de entrevistas. No, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, como para iniciar esta conversación me gustaría consultarte, preguntarte en realidad a partir de tu qué hacer en la región, a partir de tu rol en este organismo especializado de Naciones Unidas, cuál es tu percepción y tu mirada personal, si se quiere, al principio respecto a qué es la ciencia abierta, y luego si puedes mencionar o analizar o compartir con nosotros y nosotras la percepción o lo que prevalece en la región respecto a este tema. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, la ciencia abierta es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, eso es como muchas veces se ve esa imagen de un paraguas que básicamente cubre el acceso abierto a publicaciones, los datos abiertos, pero también, por ejemplo, el hardware abierto, el software abierto, la ciencia ciudadana, por ejemplo, también está bajo ese gran paraguas de la ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta, para definirlo, yo siempre la defino como una mejor ciencia. Mejor ciencia en el sentido de que nos damos cuenta de los problemas que tenemos, que encontramos en el sistema de comunicación científica tradicional, que es, por ejemplo, que todos los países del sur global son mucho menos representados que los países en el norte, nos damos cuenta de todos los problemas que hay con el factor de impacto y todas esas cosas. Entonces, la ciencia abierta para mí es un intento, no hemos llegado a ese punto todavía, pero es un norte, un intento para llegar a una mejor ciencia que de una forma trata de resolver esos problemas de la ciencia tradicional. Y eso no es solo un ideal, no es algo que queremos lograr porque nos damos cuenta de la falencia del sistema tradicional, pero también es algo que es mejor ciencia en el sentido de que simplemente en nuestro tiempo, donde estamos súper conectados y donde los equipos de investigadores son absolutamente internacionales, también nos permite funcionar mejor y básicamente entregar una mejor ciencia porque realmente tratamos de aprovechar esa conectividad que tenemos, esos equipos internacionales que tenemos, aprovechamos eso para justamente acelerar la ciencia. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la época de la pandemia, que antes de la pandemia, el acceso a las publicaciones relacionadas con COVID estaban con esa barrera económica que conocemos todos, donde básicamente hay que pagar para tener acceso. En una situación de emergencia global se logró que un 80, 85% de las publicaciones relacionadas con COVID ahora estén en acceso abierto. Entonces, cuando hay ese sentido de urgencia, de una emergencia global, se pueden lograr muchas cosas y se pueden lograr muchas cosas porque se sienten de que hay que básicamente juntar todos los esfuerzos para resolver esa emergencia. Y eso realmente es muy poderoso. Demuestra que la ciencia abierta realmente acelera la ciencia, los avances de la ciencia. Y eso es muy importante. Y eso lo hemos visto en pandemia. Pero, por ejemplo, cuando miramos a otra emergencia global que tenemos, que es, por ejemplo, el cambio climático, ahí vemos que solo unos 50, máximo 60% de las publicaciones están en acceso abierto. Entonces, ahí no hemos logrado todavía lo que hemos logrado parcialmente o mayormente con las publicaciones relacionadas con COVID. Entonces, ahí todavía falta mucho por hacer. Y eso, porque en ese momento estuve hablando solo de las publicaciones. Cuando uno ve, por ejemplo, los datos, ahí estamos viendo que los datos relacionados con COVID o con el cambio climático o con otros desafíos que tenemos, que esos datos o la cantidad de datos que están en abierto, en acceso abierto, es muy bajo. Entonces, ahí lo que hemos logrado para las publicaciones no lo hemos logrado todavía para los datos. Entonces, tenemos un gran desafío ahí. Y para mí, eso es la definición un poquito de la diplomacia científica, que es básicamente buscar una base común para justamente resolver los desafíos, los grandes desafíos que tenemos al nivel global. Y todos sabemos cuáles son los grandes desafíos que tenemos al nivel global. Tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es básicamente una gran agenda que nos da un marco y que justamente estipula temas como erradicar la pobreza, mejorar la educación, o sea, asegurar una educación de calidad para todos. Y todos esos temas, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que es la agenda sobre la cual estamos de acuerdo. O sea, ahí como humanidad. Entonces, yo creo que la pregunta es de cómo podemos, en base de esa agenda, cómo podemos resolver esos temas, esos grandes desafíos que tenemos al nivel global. Bueno, al azar menciona la Agenda 2030, también podemos sumar otras declaraciones que hay a nivel global o a nivel regional respecto a la ciencia abierta, pero también a otras agendas circundantes como lo son, bueno, ya mucho más viejas, digamos, por decir, de acceso abierto, o todo el paradigma de gobierno abierto, y también algunas cuestiones, las recomendaciones de la UNESCO sobre inteligencia artificial, sobre ciencia abierta. Por lo tanto, hay una profundización de estos marcos, con los que contamos, para luego localizar estas políticas. Pero, ¿cuál es tu percepción respecto a la realidad? Es decir, ¿a cómo se están localizando estos marcos de referencia en la comunidad científica regional? ¿Por dónde vamos? O sea, ¿qué se está priorizando, tal vez? ¿Y qué se deja de accionar? Y regional, ¿te refieres a América Latina y el Caribe? Sí. Claro, a ver, yo creo que ahí tenemos un gran desafío acá en la región. Cuando miramos la ciencia abierta, o sea, la región está súper bien posicionada en términos de acceso abierto a publicaciones. Es algo que es una cosa natural acá en la región. Y en este momento se está hablando mucho del Diamond Open Access, que es básicamente donde no hay que pagar para leer ni para publicar, y donde básicamente la comunidad científica se hace cargo de, digamos, la difusión a través de repositorios o a través de revistas que son gestionados desde la comunidad científica. Y yo creo que en ese sentido tenemos una base súper sólida que tiene 20, 25 años o incluso más, y donde otros continentes, como por ejemplo en Europa, de una forma tiene que recuperar ahora el control sobre esas publicaciones que en algún momento entregaron a los editores comerciales, tiene que recuperar ahora el control y por eso existe el Diamond Open Access. Y eso es algo que en América Latina básicamente hemos sido pioneros en ese sentido. Entonces hay realmente... La región América Latina es una inspiración para Europa y para otros continentes en ese sentido. Y eso es el acceso abierto a las publicaciones. Entonces, hasta ahí yo creo que todo muy bien. Y ahí empieza el desafío, y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora. El gran desafío que tenemos acá es que yo siento que en la región no hemos logrado todavía la transición a una cultura de gestión de datos. Estamos todavía en ese paradigma de las publicaciones, de los artículos, pero yo creo que realmente es muy necesario movernos hacia la gestión de datos, porque los datos son en este momento los activos más importantes de los investigadores, las investigadoras y de las instituciones de investigación. Entonces tenemos que hacernos cargo de nuestros datos, porque son los principales activos. Y si no lo hacemos, porque es difícil, y yo sé que es difícil, porque ya, digamos, armar, por ejemplo, un repositorio con publicaciones, hacerse cargo de las publicaciones ya es complejo. Y requiere toda una organización, requiere recursos y todo eso. Con los datos es mucho más complejo. Son muchas más cantidades de datos que estamos hablando. Entonces se entiende perfectamente que el desafío es grande, pero el tema es que si nosotros no, y nosotros me refiero a los investigadores o las instituciones científicas de investigación, si nosotros no nos hacemos cargo de nuestros datos, otros lo van a hacer. Y los otros pueden ser los que no tienen los mismos intereses que nosotros, y que tienen, por ejemplo, como interés de comercializar esos datos. Entonces, lo que puede pasar si no, si no tomamos ahí, o sea, si no manejamos ese tema con prudencia, puede pasar exactamente lo mismo que lo que pasó con las publicaciones, que perdemos el control sobre las publicaciones, entregamos el control a editores comerciales y como los datos son tan importantes como activos intelectuales que requieren mucho esfuerzo, requieren mucha inversión de tiempo, de recursos, de todo, generar los datos. Si perdemos el control porque no logramos gestionarlos, yo creo que ahí vamos a estar en una situación muy compleja. Entonces, yo creo que si bien que la ciencia abierta tiene como objetivo cerrar la brecha entre el norte global y el sur global en el sentido de más diversidad, más equidad y todos esos temas en la comunicación o la comunicación científica, la ciencia abierta puede ser, puede también generar más brecha si la diferencia o la ventaja que los investidores en el norte, en el norte global tienen es más grande, mucho más grande, tan importante con los investigadores en el sur global, entonces ahí la ciencia abierta de hecho no resuelve ese problema de la desigualdad o la falta de diversidad en el sistema de comunicación científica, pero puede hacerlo aún peor. Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran desafío y es algo que realmente tenemos que trabajar y donde la semana pasada se celebró los cinco años de European Open Science Cloud desde que se lanzó y yo realmente ahí llamé a más colaboración entre Europa y América Latina y el Caribe justamente para cerrar esa brecha y para evitar que esa se abre más o que sea más grande. Entonces, yo creo que ahí necesitamos más colaboración, necesitamos más recursos, necesitamos más proyectos, más iniciativas para apoyar a las instituciones de investigación acá en la región, pero también en Europa, o sea, también en Europa hay instituciones que todavía tienen que hacer esa transición a una cultura de datos y digamos, hacer ese paso con urgencia. yo creo que eso es muy urgente ocuparnos de eso, asegurar que las instituciones de investigación tengan las herramientas para implementar la ciencia abierta y particularmente la gestión de datos dentro de las instituciones. Porque no es que en América Latina y el Caribe no tengamos políticas de ciencia abierta o de gestión de datos, o sea, tenemos varios países en la región que ya tienen una política a nivel nacional, pero lo que vemos es que luego al nivel institucional les faltan las herramientas para implementar eso, para traducir eso en la realidad, en una infraestructura donde los investigadores pueden depositar sus datos y que básicamente ilustran que la institución se está haciendo cargo de esos datos, de esos activos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Bueno, surgen muchas repreguntas de todo lo que has comentado, pero voy a seleccionar dos. Una respecto a comentaste lógicamente de la existencia, hay distintas velocidades en la región respecto a las políticas de ciencia abierta a nivel nacional, pero ¿qué sucede una vez implementadas esas políticas en el cómo? Vos percibís que justamente para la gestión de datos tal vez faltan infraestructuras, incentivos, políticas institucionales, alfabetización de datos, esa es una pregunta, ¿qué es lo que nos falta para concretar luego de existir la política esas cuestiones? Y la otra consulta que surge de todo lo que comentabas es que justamente esta trama colaborativa que necesitamos tanto en el espacio tal vez iberoamericano se está dando a nivel de otros movimientos como el de datos abiertos o el de colaboratorios de datos comentados por otras organizaciones que tal vez provienen de sociedad civil, pero que hay una brecha muy grande con la academia ¿no? Entonces ¿cómo empezamos a dialogar con esas otras agendas que también demandan por mayores datos abiertos o mayores datos de investigación pero que no convergen en una agenda común? Entonces hay esas dos preguntas ¿cómo instauramos esa colaboración y qué nos falta? Ya empecemos con la primera pregunta ¿qué es lo que falta? bueno yo creo que falta lo que ya mencioné que es un cambio cultural que es básicamente tener la conciencia de que la gestión de datos es absolutamente crucial yo creo que eso es lo que falta y estamos trabajando en eso desde la biblioteca de Hernando Santa Cruz acá ya hace siete o ocho años participamos en ese proyecto el proyecto Learn que era un proyecto pequeño pero que tuvo un impacto bien importante no solo en Europa pero también en América Latina y en el Caribe porque era justamente para generar conciencia sobre la importancia de la gestión de datos datos de investigación entonces proyecto de dos años y en el contexto de ese proyecto empezamos a organizar webinars webinars mensuales donde bueno al inicio hablamos mucho de justamente de la necesidad de hacerse cargo de la gestión de datos de todos esos temas y los últimos años lo que hemos hecho porque hemos visto que varias instituciones en la región grandes instituciones en general si están experimentando con eso si están tomando iniciativas importantes en ese sentido para la gestión de datos entonces que vale la pena realmente compartir esas experiencias esas buenas prácticas y también esas lecciones aprendidas porque obviamente es un aprendizaje o sea no es que tenemos la receta mágica y sabemos cómo hacerlo eso depende o sea hay algunas indicaciones hay algunas líneas que nos guían de hecho nosotros desarrollamos como una biblioguía en la página web de la biblioteca Hernán Santa Cruz justamente que de manera didáctica presenta básicamente cómo implementar una política de gestión de datos pero luego digamos la implementación porque son algunas indicaciones la implementación concreta depende mucho del contexto del país de la institución entonces bueno ahí cada uno tiene que ver un poquito cómo internalizar eso entonces bueno yo creo que ese cambio cultural es muy importante generar conciencia sobre la importancia de la gestión de datos y luego lo que falta a mi criterio es simplemente recurso financiero sin una inversión importante es bien difícil hacer una gestión de datos entonces yo creo que ahí hay que buscar esos recursos financieros para poder hacerlo y luego los recursos humanos tenemos que capacitarnos y ahí me refiero a personas que trabajan en bibliotecas pero también personas que trabajan en investigación en otro tipo de soporte como ICT etcétera tenemos que capacitarnos porque ahí también en nuestra cabeza tenemos que hacer ese cambio y eso por ejemplo en el caso de una biblioteca es un cambio bien importante porque tradicionalmente las bibliotecas vienen al final digamos del flujo cuando se publica un artículo publica un libro nosotros bueno compramos el libro tenemos que pagar compramos acceso al artículo de nuestros propios investigadores y lo hacemos disponible y eso es básicamente el trabajo en la biblioteca ahora en el tema de la gestión de datos el flujo es muy distinto y ahí nosotros como personas que trabajan como profesionales de información tenemos que estar ahí desde el inicio o sea cuando se está armando un proyecto ya hay que tomar en cuenta cómo podemos apoyar a los investigadores con sus necesidades de información en términos de gestión de datos y todo eso entonces requiere una forma de trabajar que es muy distinta porque ya no es al final solo al final que llegamos pero ahora estamos básicamente participando en ese proceso de producción científica desde el inicio y eso bueno es un cambio que hay que lograr la segunda pregunta que era respecto justamente al diálogo o sea necesario entre estas agendas de lo abierto cómo seguir fortaleciendo tal vez desde las bibliotecas también claro sí el diálogo yo creo que hay que tener un diálogo interno porque implementar una política de ciencia abierta o de gestión de datos dentro de la institución no es algo que hace la biblioteca sola o sea no es un proyecto de la biblioteca es una alianza entre biblioteca la unidad de ICT los investigadores director vice-rector de investigación muchas veces también agencias de financiamiento porque ellos básicamente son súper clave en ese cambio cultural las agencias de financiamiento definen las reglas bajo las cuales uno recibe fondos para financiar investigación entonces si la agencia de financiamiento decide que todo lo que se produce tiene que estar abierto tanto artículos como datos y todo eso se puede lograr ese cambio cultural porque hay que cumplir entonces yo creo que eso explica el éxito que han tenido en Europa en ese sentido porque ahí hay al nivel regional una comisión europea que básicamente define las reglas y dice mira todas las publicaciones todos los artículos que se producen en el contexto de proyectos financiados por la comisión europea tienen que estar en abierto y ahí se logra un cambio importante y eso no lo tenemos en América Latina y el Caribe no tenemos así una instancia al nivel regional bueno la Cepal sí está al nivel regional pero es una plataforma nosotros no somos una agencia de financiamiento no tenemos los recursos a distribuir entonces no hay como a ese nivel regional una instancia que justamente puede ayudar a lograr ese cambio entonces bueno yo creo que ahí hay que trabajarlo al nivel nacional y luego aterrizar eso ¿no? al nivel institucional eso digamos el contexto más interno pero tú también lo mencionaste ese diálogo con la sociedad o sea con el mundo externo que es muy importante y que incluso es más importante que nunca yo diría porque el internet es súper poderoso o sea no permite hacer cosas que eran impensables hace unas décadas ¿no? en términos de conectividad en términos de intercambio de información la rapidez y todo eso es increíble pero también tenemos algunos algunos problemas ahí que hay mucha información de mala calidad información falsa y incluso lo que vemos que la información de mala calidad o la información mala falsa tiene incluso muchas veces más visibilidad que la información de calidad que producimos en las instituciones de investigación y eso es por una razón de que bueno las redes sociales obviamente son súper importantes y de una forma estimulan la difusión de la información sensacional que puede ser falsa que puede ser de mala calidad pero que causa sensación entonces bueno que es muy atractiva la difusión buscas en internet y vas a encontrar más más información o más como se llama pruebas de demuestran que la tierra es plana entonces eso es la realidad ¿no? entonces hay una competencia de esa información de mala calidad en internet y eso hay que hay que combatir y eso hay que combatir con posicionar mejor digamos la información de buena calidad y ahí nosotros como profesiones de información tenemos un rol muy importante porque básicamente es lo que a nosotros nos motiva todos los días de la información de buena calidad difundirla aumentar la visibilidad de todo eso entonces bueno el tema de las redes sociales complica un poquito el tema pero también el tema de que la información de buena calidad los artículos científicos y todo eso muchas veces todavía están justamente detrás de esas barreras económicas que yo mencioné al inicio entonces que los ciudadanos no tienen acceso a esos artículos científicos o tienen que pagar 30 dólares 35 dólares o incluso más para tener acceso a esa información entonces eso también es un gran es un gran desafío en ese sentido entonces ahí yo mencioné al inicio cuando hablé del tema de la de la ciencia abierta y ese paraguas de que bajo todo eso también está el concepto de la de la ciencia ciudadana y la ciencia ciudadana justamente lo que hace es lograr una colaboración una alianza entre los ciudadanos que no son científicos profesionales y los científicos profesionales entonces como un tipo de partnership donde tanto los ciudadanos como como los investigadores trabajan juntos en proyectos de investigación y eso es algo que también el último año hemos ido destacando en en nuestros webinars y esperamos organizar pronto un taller específico sobre ese tema de la de la ciencia abierta de la de la ciencia ciudadana y esa participación de los de los ciudadanos es tan importante porque de esa forma tenemos una oportunidad para explicar mejor cómo funciona el proceso científico a los ciudadanos y bueno generar conciencia sobre la importancia de la información de calidad de metodología sólida y y esos temas que en un mundo donde la información es tan abundante todas esas cosas no son tan evidentes mucha gente cuestiona el valor de la de la ciencia mucha gente cuestiona lo que nosotros consideramos como hechos demostrados incluso incluso esos hechos demostrados la gente cuestiona o algunas personas cuestianan eso y básicamente los reducen a opiniones y no son opiniones son hechos científicos son cosas que han sido demostrados entonces bueno ahí hay una hay un gran desafío en ese sentido para para demostrar el valor de la de la ciencia y la importancia de hacer ciencia y de celebrar digamos los grandes avances que la ciencia ha hecho los últimos años gracias a la colaboración que tenemos entre científicos gracias a internet esa gran infraestructura esa gran red gracias a eso logramos a identificar vacunas varias vacunas en un año que es algo que nunca antes en la historia humana había sido posible porque antes el 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 promedio para desarrollar vacunas era 10 años y ahora logramos eso en un año entonces eso es espectacular y la gente tiene que entender y a veces nos olvidamos un poquito porque ese primer año de la pandemia no sé si te acuerdas pero había mucha ansiedad porque obviamente todos los días nos contaban de que estaban buscando vacunas y había casi una desesperación porque estamos tan encima de esa situación de la pandemia y vivimos con esa ansiedad el primer año pero el hecho que se logró desarrollar esas vacunas en un año es algo espectacular y que solo es posible porque por todo el trabajo que se había hecho antes de la pandemia en términos de colaboración en términos de entre investigadores y no y eso es un gran es un gran avance y eso es algo que es importante que bueno eso no no es casualidad eso es algo que realmente que es gracias a la ciencia y los avances que que estamos viendo en la ciencia todos los días y retomando un poquito tal vez aquello que mencionaste en relación a bueno existen estos datos de investigación en alguno de los webinars recuerdo esta interesante colaboración de infraestructura en Brasil que se hace a través de distintas universidades a nivel nacional para los portales de datos de investigación ahí se evidencia también el poder de estas infraestructuras abiertas que están dentro de este gran paraguas de la ciencia abierta pero también qué importante y como para ir finalizando respecto a todo aquello que a futuro tengamos que ir pensando en relación a cómo reutilizar esos datos si centralizamos esta entrevista en relación a ese desafío porque en algunas ocasiones también se desconoce la existencia de la sociedad civil de tal vez un repositorio de datos de investigación o un repositorio o un portal de datos abiertos de una comunidad de una municipalidad etcétera y que eso también podría ser motor para bajar un poco esa desinformación pero también nos queda mucho por capacitar o por acercar o traducir respecto a la importancia de esta reproducibilidad de la ciencia pero no solamente de las ciencias duras sino también de aquellas otras y yendo un poco más a lo interdisciplinar respecto a las ciencias sociales a las humanidades y a las artes que también tienen que converger en estos datos de investigación entonces haciendo como un pequeño resumen y tratando de ver cuál es tu visión respecto a si bien bueno mencionaste hiciste todo un punteo de estos desafíos a nivel regional a nivel iberoamericano volviendo a lo inicial cuál es o cuál puede ser el aporte de las otras ciencias de las ciencias humanas de las artes de las ciencias sociales hablando también de la cuestión comunicacional para la ciencia abierta y viceversa qué es lo que aporta también todas estas dimensiones de la ciencia abierta para este ecosistema de la cultura de las artes en la región o si tenés alguna experiencia para mencionar a ver de nuevo yo creo que la el tema o sea los datos son súper importantes y es algo que se ve también por ejemplo en las ciencias humanas por ejemplo no tan radical como por ejemplo en medicina o en otras ciencias ¿no? pero ahí vamos o sea no no es una evolución que estamos viviendo entonces yo creo que es importante ser consciente de eso y de que ese gran potencial que tenemos ahí ¿no? de de aprovechar esos datos y esos avances tecnológicos que estamos que estamos viviendo y y ahí bueno se habla mucho de la inteligencia artificial y y y todos esos temas ¿no? pero en el fondo se trata de datos y se trata de un cambio de una sociedad de información a una sociedad de datos y de hecho hace unos meses hubo una un evento organizado por la universidad de o sea por el internet archive y era en Vancouver y era el tema era collections as data donde básicamente cambiaba esa perspectiva de mira todas las las colecciones que tenemos acá de libros de artículos de todas esas cosas que tenemos cómo podemos convertir eso en datos para que podamos realmente aprovechar eso al máximo porque tenemos o sea cosas que no se podía hacer hace hace 20 años entonces ahí es una evolución natural que estamos viviendo entonces tenemos que prepararnos para eso entonces ese tipo de conversaciones son súper interesantes porque básicamente eso implica digitalizar tenemos que digitalizar todo lo que podemos digitalizar y luego tenemos que convertir eso en datos tú lo mencionaste que podemos utilizar y por eso tenemos digamos los principios FAIR que es básicamente cómo podemos disponer de datos que cumplen un cierto estándar de usabilidad findability para que por generar datos solo por generar datos no sirve para nada es como tener el libro en la biblioteca sin tener un catálogo y bueno nadie va a saber que existen esos libros y que tenemos en las colecciones entonces cuando generamos datos también tenemos que generarlos en en un formato que nos permite luego compartir para que sean utilizables por otras personas también ahí realmente podemos aprovechar eso al máximo y y eso perdón para cerrar yo creo que ahí las bibliotecas tienen un gran un gran rol y el rol es básicamente no solo preparar los investigadores para eso y para preparar nosotros mismos también pero también a los ciudadanos especialmente las bibliotecas públicas por ejemplo porque como no estamos cambiando de una sociedad de información a una sociedad de datos los ciudadanos también tienen el desafío que tienen que prepararse a ese cambio a esa transición hacia los datos y lo que hacen las bibliotecas ahí es democratizar el acceso a los datos democratizar las herramientas de análisis de datos democratizar la capacitación para que los ciudadanos tengan por lo menos un un set básico de skills de datos y eso democratizar es importante porque de esa forma podemos empoderar a los ciudadanos y las ciudadanas a ejercer sus derechos sus derechos culturales políticos económicos sociales y generar más generar más más transparencia porque la forma que se por ejemplo el proceso democrático democrático también está cambiando muy rápido es muy distinto ahora entonces para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos pueden ser realmente participar en ese proceso en la sociedad tenemos que empoderarlos las bibliotecas tienen un objetivo muy distinto nosotros no no queremos mantener los ciudadanos como puro consumidores de datos porque todos somos consumidores de datos todos generamos datos consumimos datos con todos los apps que tenemos en nuestro en nuestro teléfono y todo eso pero nosotros realmente queremos las bibliotecas queremos convertir acompañar a los ciudadanos de consumidor digital a ciudadano digital y yo creo que eso es absolutamente clave el rol de las bibliotecas en eso sí bueno justamente creo que hacia allí apuntaba también la última pregunta cómo más allá de las bibliotecas también instituciones culturales aquí tenemos también una carrera de gestión cultural cómo esas instituciones también van a ir necesitando estas dimensiones de una investigación abierta de la ciencia ciudadana aplicada también a la gestión cultural a estas instituciones a los archivos que bueno ya se vienen dando al campo de las humanidades digitales o experiencias porque vos hacías mención a que bueno los datos los tenemos los tenemos que consumir pero también de forma crítica y ahí tal vez el arte ahora también hay una iniciativa sobre arte con datos en Uruguay cómo el arte puede también ofrecer este pensamiento crítico las humanidades para generar también esas dimensiones de imaginación de creatividad respecto a la importancia de este contexto de crisis y de emergencias y de data que sucede así tal vez apuntaba la cuestión de cómo relacionar o cómo se pueden evidenciar algunas iniciativas respecto a la necesidad y a la relevancia de las artes humanidades las ciencias sociales y la investigación la ciencia abierta el conocimiento abierto en eso creo que la región tiene mucho para ofrecer y para dar también sí totalmente así que que bueno sumamente como para ir cerrando agradecerte nuevamente por tu tiempo por todos los conocimientos y saberes que has compartido en esta entrevista y bueno seguimos abriendo ciencias si se puede ¿no? y colaborando perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias Virginia estamos en contacto hasta luego cuídate chao chao de tu gracias yo no y hasta la